A TV presenta Recta Final Elecciones Subnacionales dos mil veintiuno. El candidato de la paz es posible, Amil Carbarral ha presentado una acción popular para que se posteren en las elecciones subnacionales. El candidato a la alcaldía paseña presentó la acción popular contra el presidente del tribunal supremo electoral Salvador Romero y los presidentes de las cámaras del senado Andrónico Rodríguez y diputados Freddy Mamani. Amil Carbarral pasa su pedido ante la justicia por el incremento de casos de covid diecinueve en el país, siendo la paz la segunda región con mayor incidencia, hospitales colapsados, y los registros de personas fallecidas cada vez en aumento. Para que la justicia tenga que definir de que primero está la salud de los bolivianos amparados, como les he dicho, en la constitución política del estado en su artículo ciento treinta y cinco, cuando las autoridades no velen por la salud y la vida de los bolivianos. Ahora los jueces, los vocales, tendrán que decidir qué es lo más importante. La acción popular presentada por Barrar para que se posterguen las elecciones fue sorteada en la sala constitucional cuarta que esta semana deberá definir fecha y hora para tratar el tema. Él está en todo su derecho como ciudadano de hacer cualquier demanda, ¿no? El que tiene que tomar la última palabra y decidir es el órgano electoral, quien dirá en su momento si se suspende o no. Hasta el momento, el día de ayer, hemos visto ya que se han ratificado ya las listas quienes han sido observados, han subsanado y eso va en camino para que así de esa manera se vaya a seguir a las elecciones tal cual el órgano electoral ha necesitado las convocatorias. Se suman los pedidos para postergar las elecciones subnacionales y el más se abre a esa posibilidad. Eso seguramente ya está trabajando el órgano electoral con su equipo porque dice que tiene el mejor equipo de Sudamérica para determinar si se lleva o no se lleva. Nosotros como legisladores estamos esperando esa esa ese informe, esa propuesta y nosotros vamos a actuar enseguida. No podemos ir tampoco contra la salud, contra la vida en particular. Si el tribunal fuera más sensible haría que se postergue estas elecciones, si quieran un mínimo de uno o dos meses, por el bien de la población y por el bien de los mismos candidatos porque hay candidatos que están falleciendo en estos momentos, se ha sabido mucho de esta de estas de estos fallecimientos. En ese sentido el reflejo de la muerte de los candidatos también es el reflejo de la del del padecimiento de la sociedad y tendrá que ser el Tribunal Supremo Electoral con una mano en el corazón que diga realmente si es que se va a llevar a cabo o no las elecciones, pero tiene que escuchar a los médicos, tiene que escuchar el clamor de la población. Gracias.